Muy buenas, cinéfilos. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de uno de los estrenos de la semana pasada, que he tardado en subir porque he tardado en ir a verla al cine. Y hoy hablamos de El Rey del Barrio. Me gustan tus tatus. ¿Qué son esos números del brazo? Ah, es el día que murió mi padre. Era bombero. Murió hace 17 años en un incendio. Ay, Dios, lo siento mucho. Tranquila, no pasa nada. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Tu padre, no? ¡Ah! No puede seguir pendiente de Scott. Ya tiene 24 años, Marjorie. Que se busque su puta vida, por Dios. Tranquila, mamá. Ya sé que tu hija se ha vuelto muy lista y se ha ido a la universidad y nos ha abandonado. Pero yo sigo aquí. Voy a estar aquí siempre. Sí. Quiero llegar a ser tatuador profesional. Tus tatus son una lotería. Este Obama es una mierda. A mí me flipan tus tatus. Este es mi favorito. Llevo ya un tiempo saliendo con alguien. ¿El primer tío con el que sales en 17 años es bombero como papá? ¿No te parece raro? Tendrás que ayudar un poco más en casa. Por ejemplo, llevando a los hijos de Ray al cole. Kelly, ¿lo conoces? Es un amigo nuevo. ¿Estás bien? ¿Sabes que puedes contármelo? Estoy bien. Le he lavado el cerebro. No se derrumbará. ¿Nunca has pensado en ponerte el uniforme? ¿Cómo me preguntas eso? ¿Qué tiene de malo ser bombero? Está bien si no tienes hijos. ¿Por qué no sabes si vas a volver a casa o no y tus hijos acaban jodidos? Tú vuelves loco a todos los que te rodean. Al principio son normales. Pasan un tiempo contigo y se convierten en el puto Jack Nicholson en el resplandor. Le diré a mi madre que has intentado ahogarme. ¿En una piscina desmontable? ¡Si vides dos metros! Te diré una cosa. Tu padre fue un héroe. Y los héroes son necesarios y tienen derecho a tener familia. Tienes que ponerte las pizas. El tiempo pasa muy rápido. ¿Y por qué te crees que siempre voy fumado? ¿Para ralentizarlo? Me da la impresión de que siempre decepciono a todo el mundo y nunca cumplo con las expectativas de nadie. Oye, gracias por escucharme. Eres de los pocos que me tratan como a una persona. No hay de qué. Bueno, película dirigida por Jude Apatow, que es un director que intenta ser innovador dentro de la comedia estadounidense, la comedia americana, la típica comedia americana. Y la primera impresión que os dejo de esta película es que esperaba una comedia típica americana, pero no lo es y cambia por completo mis expectativas después de ver la película. Esta es una película que se ha estrenado en España antes que en Estados Unidos, por el tema que estamos teniendo de cuarentena y tal, que eso ya es sorprendente. Y bueno, es una película que es interesante de ver y ahora vamos a tratar los porqués. Bueno, antes de nada, el guión está a cargo del propio director, Jude Apatow, pero también está a cargo de Pete Davidson, que el propio Pete Davidson es el protagonista de la película. Bueno, como habéis visto en el tráiler que os he dejado como siempre al principio del vídeo, después de la intro, el personaje de Pete Davidson es una persona con déficit de detención, es el hermano mayor de dos hermanos, su madre viuda interpretada por Marisa Tomei, que cada vez que veo a Marisa Tomei de verdad me encanta, me encanta su personaje y mira que es simple y no da para premio ni para actuación brillante, pero ella siempre reluce. Luego también es curioso que tenemos como actor secundario en la película, haciendo de uno de los bomberos, a Steve Buscemi, que me ha encantado volver a verlo. Digamos que es una película disfrutable, pero moderada, porque no es tan cómica ni tan desternillante como otras comedias. Digamos que es una historia interesante que ver, con personajes bastante peculiares, sobre todo su personaje principal, el que hemos hablado antes de Pete Davidson, que además es curioso porque es una película, de ahí que esté dentro de guión también Pete Davidson, el propio Pete Davidson. Y todo esto es porque es algo medio autobiográfico sobre la muerte del padre de Pete Davidson durante el 11S. Y luego su introducción en el mundo de la comedia. Aquí lo mezcla, en vez del mundo de la comedia, digamos que el sueño del protagonista es ser un tatuador. Él hace tatuajes que además no son muy buenos y entre que el personaje tiene una enfermedad y tiene déficit de atención y tal, pues al final acabas yendo con él en ese viaje de la película hasta que todo se arregla después de los entresijos que hay entre medio de la mitad de película. Unos problemas que se centran sobre todo en la madre del protagonista, en Marisa Tomei, porque comienza una relación con otra persona que no es el padre, obviamente que está fallecido, y ahí empieza todo a desenvolverse cuesta abajo. Pienso que esta es la mejor película de Yu D'Apato, creo que es el mejor trabajo que ha hecho hasta ahora. Desconocía lo de la autobiografía, o sea, lo que teníamos a modo autobiográfico de Pete Davidson, de ahí que sale protagonista. Lo desconocía, lo he conocido después de ver la película en un artículo y, no sé, ahora me gusta un poquito más que cuando la vi. Aún así, no coloco a esta película como las mejores del año ni como las de las mejores comedias que he visto nunca, ni de coña. O sea, esto es pura verdad, no puede ser así. Pero aún así, es una película interesante que ver y se estrenó la semana pasada en cines, viernes pasado. Y bueno, si queréis ir a verla, pues ahí la tenéis. Lo que sí, el problema que tiene la película es que necesita demasiado tiempo, dos horas es demasiado tiempo, para lo que nos quiere contar y cómo se desarrolla. Entonces, la fluidez y el desarrollo de la película desde que comienza el nudo hasta el desenlace no es el adecuado quizás por parte de Yudapato, pero aún así, como hemos comentado antes, la película está muy bien, tiene unos diálogos muy interesantes, sobre todo los que hay entre el protagonista y la nueva pareja de su madre o su propia madre, no sé. Son momentos muy cómicos y descenillantes, aunque no tanto, pero suficientes para que nos podamos entretener. Y luego el personaje de la nueva pareja, de la madre, ¿no?, de esta familia, que es Marisa Tomei. Esa nueva pareja, al principio, lo malo también que tiene, que es otra cosita, por eso quizá la película no resalta tanto, es que a este personaje nos lo representan muy rudo, muy estúpido, no sé, el típico gilipollas, ¿no? Entonces, claro, todo el desarrollo que viene de la película para luego acabar no presentándolos tan así, sino que nos lo suavizan más, dos horas es demasiado para lo que nos quiere contar, como ya he dicho antes. Bueno, dicho esto, terminamos con el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, pero no olvidéis darle un like y suscribiros al canal, que vamos yendo más cada vez, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.